De verdad yo estaba sorprendida que en Perú existen este tipo de clínicas porque a donde antes me llevaba mi esposo, ahí la clínica no tenía ni techo, ni nada, ni paredes Amigos, estamos en la clínica internacional, que es una clínica privada que está en San Borja De verdad me está gustando Amor, ¿qué tal te pareció la atención de ese señor ginecólogo? De médico, bastante buena, bastante buena y bueno, son clínicas reconocidas, entonces en esta zona en límite de San Borja con San Isidro, siempre vamos a encontrar clínicas que son bastante buenas con buenos especialistas, lo único si chicos, traten de tener EPS o algún seguro para que les compense lo que realmente cuesta esto, porque de verdad es caro De verdad yo estaba sorprendida que en Perú existen este tipo de clínicas porque a donde antes me llevaba mi esposo, ahí la clínica no tenía ni techo, ni nada, ni paredes Qué exagerada Hubo una clínica del gobierno pública, también bueno, tenía techo y todo, pero igual Bueno chicos, yo creo que depende pues, si ustedes están resfriados no se van a mandar a una clínica carísima Obviamente por un resfri o una gripe, vayan a algo que sea módico también Bueno, aquí la consulta nos salió ¿cuánto? ¿65? Sí 65 soles con seguro Pero eso varía, ustedes saben, por la cobertura del seguro Sí, también les voy ahorita a mostrar que aquí hay, en esta clínica, algo que me encanta Dentro de la clínica internacional hay un Starbucks Aquí podemos tomar un cafecito Bueno, en general me gustó aquí porque los baños son limpios, hay jabón, hay papel higiénico, el llenador estaba limpio También me gustó que allá había como un hilito rojo, en caso si necesitas ayuda, sí, entonces pueden venir allá Sí, bastante limpio, buena tensión Bueno, por el EPS, como les decía, los cobros son correctos Es una buena clínica, me parece Sí, me gustó mucho el doctor, también me di cuenta que es muy importante que el doctor O sea, que no, por ejemplo, yo les conté esta vez, esa vez cuando yo fui a una clínica donde la atención me costó 15 soles Y finalmente me prescribieron medicamentos 400 soles Por curar mi garganta Entonces me di cuenta que cuando te vas a una clínica buena, entonces los doctores no están con hambre Espero que entiendan qué quiero decir, eso significa que el doctor está ganando bien Ese doctor nos mencionó que hace poco regresó de los Estados Unidos, que ahí ya no usan las mascarillas El tema es que cuando un doctor ya gana bien y no está con hambre, entonces él ya no quiere aprovecharse de su paciente Pero cuando te vas a una clínica donde la atención cuesta 15 soles, ellos están con hambre Tal vez nunca salieron del Perú Entonces, o esta chica, la doctora era venezolana en aquel caso Entonces ellos que quieren aprovecharse, sacar todo lo que puedan Pero aquí no, tranquilo, él prescribe lo que es necesario, nada más Sí, es verdad, es verdad ¿Qué otras clínicas ustedes conocen, chicos, que tengan estas características? O tal vez mejores, recomiéndenos, por favor Chicos, lo que me gusta de aquí es que no hay mucha gente, es bastante tranquilo Esperando para hacer ya al fin, llegaron al 100, faltan 12 posiciones Ya salimos de la clínica, contentos, me prescribieron análisis Voy a tener que regresar ya de ahí, cuando un análisis, cuando comience mi regla Y el otro, un poco antes, ¿no? O también... Sí, una ecografía Sí Entonces, todo bien, contentos Y afuera de la clínica Ya, ahora sí, a trabajar Mientras Alejandro se va a trabajar Elian va a tomar un cafecito de Starbucks Porque por algo por aquí hay Starbucks Es una señal ¡Suscríbete al canal!